bueno llegamos a tulum en una hora y cuarenta más o menos del área de cancún y nuestros amigos van está y nos recomendaron que vieron hace poco y venir aquí al restaurante va la consentida y ya estamos aquí sentaditos miren qué chulo aquí hay un montón de restaurantes y lugares para venir miren qué bonito y está arturo ya sentado arturo saluda pedimos una margarita miren qué bonito tenemos una margarita les enseño miren qué bonito el lugar cuéntame arturo qué es la cerveza la cerveza local victoria esto sale de la misma cervecería modelo la misma cervecera de modelo corona es lo mismo está buena y bien fría yo pedí una margarita así que salud bienvenidos a tulum bueno ensalada caprese hay que aquí están las dos tacos a la consentida miren qué rico ave maría tú lo abres hoy a ver cómo está esta carnecita ave maría todo esto fresquecito miren ese ceviche espectacular tienen que venir aquí bueno él dice que aquí arriba de una alberca vamos a ver esta parte de arriba hay que bello me encantan esas selletas así relax aquí hay como habitaciones alquiladas pues esto aquí en la parte de arriba como que lugares para alquilar llegamos a la alberca altura mire con un pito que chula en la barrita estamos aquí en tres de algunas donde nos vamos a estar quedando miren qué qué bello ave maría que era gente esto fue el número 6 vamos a entrar a verlo wow miren qué bello ay no esto está bien relax aquí wow estas cositas no sé cómo se llaman pero eso la venden en cuantas esquinas en los mercados miren qué bella la barrita con neverita y el baño miren el baño que chulo no esto está bien relax bien relax bien relax miren la vista de allá ahí está el duro miren la vista aquí está el cuarto y la vista a la piscina y lo tienen tan bonito miren eso estamos aquí y con vista allá espectacular wow vamos a ir para el área aquí principal pagamos 10 dólares porque de verdad que no hay estacionamiento y entonces pues nos vamos a ir a caminar porque miren esto está lleno pero lleno de un montón de restaurantes miren por aquí por ahí yo creo que como hay mucha gente que tiene las motoritas y tienen bicicletas y esto es puedes caminar una hora por ahí si quieres llena de tienditas mira esto hay tiendas toda la gente con las bicicletas ¿dónde? ay no pero quiero como sentarme hay un montón de farmacias ahí vendiendo de que tramador miren eso mira que si viagra que si mira que si viagra si alismo hacer relax todo en las farmacias seguimos caminando por aquí pero esto es camina y camina queremos buscar un café mira otra farmacia más ahí vendiendo las tramagoras mira ahí te ahí te dice todo lo que vende mira 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 si me coge si mi hermana ve esto muere aquí mi hermana ve esto que eso es tan regulado en Puerto Rico más le voy a tomar una foto para enviárselo a ella conseguimos café mira cuate y café ven aquí todos los mantecados miren el que yo voy a probar el keto de queso y súper rojo con mi mantecadito keto miren los otros que hay miren el mantecado keto está riquísimo miren que rico está riquísimo a ver igual el precio por chaval de la soma una por mil quinientos y dos por dos mil pesos mexicanos que son una cuánto fue me dijo una por ciento cincuenta y dos por doscientos así que seguimos con el con el espasmo hay muchas tienditas así que puedes parar y comprar cositas más económicas porque las tiendas en los restaurantes esos son bien mira mira mientras más finos tú los veas más caros son mira estoy este juqueadita con estos celses y aquí en México hay de todos mira este es de maracuyá y tiene un gramo tienen un gramo de carbs y hay un montón mira que hay de Amstead mira acá hay un montón qué bellas estas alas voy a tomarme una foto aquí estamos virando y parking hay que ir alquilar las motoritas hemos caminado yo creo que como una milla fácil más de una milla y ahora vamos virando pero hay que caminar esta área o mira aquí las motoritas hay que ir las bicicletas hemos bajado los tacos que nos comimos ahorita así que si vienen para aquí para esta área pues si no te gusta caminar es que no nos gusta ver todo o alquilan bicicletas o mira alquilan esto full track pero entonces les iba a decir que aquí no hay acceso a la playa solamente si tú te quedas en eso ves que dice el beach club pues ahí tú pagas como un fee diario 100 dólares por usar míralo ahí por usar el día completo estar ahí y te los consumes los 100 dólares y todo esta área aquí pues también tiene diferentes hoteles y áreas que es así que tú puedes venir un día completo y estar todo el día el pasadía ahí hay masajes yoga y muchas barras y tienditas por aquí así que vamos a caminar por aquí a llegar al carro otra que estoy probando miren esto no tiene carb 0% azúcar 80 calorías y 0 carb de maracuyá que es parcha y elba buena como si fuera un mojito como si fuera un mojito que rica un mojito parcha vinimos al galán que son de los mismos dueños de donde almorzamos pero es super rico y por eso quisimos venir y entonces en otra área que no es como que la calle principal donde estábamos y obviamente con presión más accesible miren que bonito tiene esta arriba y entonces aquí está esta área completa está de moda los columpios estos aquí para tomarse las fotos que son de los mismos dueños de la consentida donde almorzamos y de verdad bien relax los precios más accesibles y super fresca la comida y entonces aquí pedimos dos cervecitas no sé Arturo me pidió esta cerveza una que es light que se llama La Bohemia pues repetimos miren que esto brocheta ensalada de la casa este ceviche está espectacular y las salsas tienen que venir aquí dale Arturo come dale Arturo come aquí me despedí de nuestro día número uno que fue Cancún y Tulum de verdad que a mí me encanta levantarme temprano y aprovechar los días aquí hay mucha vida nocturna pero a mí me gusta más hacer turismo y aprovechar bueno nos levantamos super temprano en Cancún como a las 7 de la mañana desayunamos fuimos al downtown después fuimos al mercado 28 este y arrancamos para Tulum y aquí en Tulum caminamos y caminamos así que a nosotros lo que nos gusta es caminar y descubrir y hablar con la gente de verdad que aquí la gente es bien amable bien amable y fuimos a dos lugares a comer super rico acabamos de llegar de nuestro último día aquí que lo terminamos en Tulum miren que bello este lugar que alquilamos de verdad que bien pacífico bien bonito los colores la decoración y aquí lo que se respira es paz de verdad que Tulum se nos está contando el 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 que nos estaba atendiendo en el restaurante él dice que esto en los últimos dos años se ha desarrollado un montón de gente comprando para para hacer diferentes lugares como este para la gente quedarse y esto antes era un terreno dice él así que Tulum se ha estado desarrollando en los últimos años yo creo que se está desarrollando más que Cancún porque me impresionó de verdad grandemente la calle completa que hay de Tulum me impresionó grandemente eso sí también como les mencioné en el vídeo del mercado he visto una inflación en los precios y esa área de Tulum es bien bien elevado el precio este comparado con si caminas un poquito más fuera de esa área así que de verdad que esto es un viaje que merece la pena venir y de verdad se el quita a Puerto Rico así que pueden venir así que suscríbete a Innovation by Johanna para que no te pierdas los contenidos de Innovation by Johanna y sígueme en Instagram y en TikTok que estamos igual Innovation by Johanna para que vean los contenidos antes de los que edito los vídeos miren este lugar de paz así que los dejo en este lugar de paz y nos vemos en otro capítulo más de Innovation by Johanna bye bye y Gracias por ver el video.